De la exhortación apostólica Veneremur Cernui de Monseñor James Olmsted, Phoenix, Arizona. Primera parte. La Eucaristía, un misterio que debemos de venerar. 10. No podemos hablar acerca de la Eucaristía sin ser confrontados por su extraordinario misterio. No es de extrañar que este sea un punto central de la división entre católicos y otros cristianos. Desde el segundo siglo tenemos registros de cristianos acusados de canibalismo por los romanos paganos debido a que los cristianos consumieron y bebieron el cuerpo y la sangre de Cristo. Apologías I y II de San Justino Mártir. A partir de la Reforma Protestante, muchos cristianos dejaron de creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Cristianos de confesión no católica únicamente tienen un servicio religioso los domingos, pero no el santo sacrificio de la misa. 11. El versículo bíblico perenne donde da inicio y termina el conflicto cristiano es el discurso del pan de vida. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Juan 6, 53, 55 12. Jesús quiso decir exactamente lo que dijo, que Él está realmente presente en la Eucaristía. Algunos dicen que estas palabras son figurativas o que Jesús solo hablaba simbólicamente cuando dijo, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Sin embargo, si Jesús se hubiera referido a esto como símbolo, no habría repetido este mensaje siete veces en ese diálogo. Mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Los judíos entendieron lo que realmente quería decir y respondieron con incredulidad. ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? A pesar del alboroto causado por su enseñanza, Jesús no suavizó su afirmación. Por el contrario, lo fortaleció hasta el punto. El Evangelio de San Juan utiliza la palabra griega ordinaria para comer, fagein. Después de la pregunta indignada de los judíos, Juan cambia a una palabra más fuerte en el griego para masticar o mascar, trogein. Para captar la fuerza de esta palabra, podríamos traducirla no como el que come mi carne, sino el que se alimenta de mi carne. Trece. La Eucaristía es el alimento sobrenatural que nos sostiene en la difícil jornada hacia la tierra prometida de la salvación eterna. El que come mi carne tiene vida eterna. Para ver la verdad de estas palabras, debemos devolvernos hacia el contexto en el cual fueron pronunciadas. Subtítulo 1 Del capítulo 1 La misa como el nuevo éxodo de la esclavitud del pecado. Catorce. La Eucaristía llega a nosotros a través de la misa. Nuestra experiencia normal de la Eucaristía es en la misa, la celebración ritual o litúrgica central que tiene lugar cada día y que es una obligación semanal para los fieles. Lo que a menudo llamamos el sacrificio de la misa, es el lugar en donde la iglesia siempre ha creído que comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo. La misa debe de entenderse en el contexto de la última cena donde Jesús tomó pan, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, se las entregó diciendo, beban todos de ella porque esta es mi sangre de la alianza. Mateo 26, 26, 28. 15. En la última cena, la cual la iglesia conmemora el día de hoy, Jesús participó y transformó para siempre la cena ritual de la Pascua Judía. Es aquí en donde vemos el contexto en el que Jesús desea que su cuerpo y su sangre sean consumidos como alimento. En este contexto descubrimos la belleza del gran misterio de la Eucaristía como el cumplimiento tanto de la Pascua Judía como de la alianza de Israel. 16. Recuerde que la primera Pascua fue ofrecida en el momento culminante de la liberación de Israel de la esclavitud de los egipcios. Éxodo 12. Cada familia debía tomar un cordero macho en la flor de su vida, libre de defectos, y sacrificarlo a Dios. La sangre del cordero debía esparcirse en las entradas de sus casas y su carne debía ser comida. Cada hogar que siguió los ritos ordenados por Dios para esta comida sagrada se salvó de la muerte de su hijo primogénito. La primera Pascua salvó a los israelitas de la muerte y los llevó a su liberación de la esclavitud. En la Pascua anual el jefe de familia debía narrar la historia de cómo el Señor los liberó de la opresión de Egipto y les perdonó la vida. Luego debían de comer la carne del cordero que habían sacrificado. 17. Jesús llevó esta primera Pascua a su cumplimiento final en la última cena. En esta Pascua Jesús asumió la posición de jefe de hogar, de padre de la familia. En lugar de relatar la historia del primer éxodo de los israelitas de Egipto, habló en vez de su propio sufrimiento y muerte a punto de llevarse a cabo. En vez de explicar el significado del cordero pascual que debía consumirse, Jesús identificó su cuerpo y sangre con el pan y el vino y ordenó que fuera consumido. 18. De la misma manera que los hebreos no tenían otro medio de liberación que el cordero pascual, tampoco existe otro medio de salvación que no sea a través de la gracia del propio sacrificio de Jesús. Debido a que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, la ofrenda de su sangre es, en un sentido real, un acto de Dios que trasciende el tiempo y el lugar. Es debido a esto que en cada misa nos deleitamos con la carne del Cordero de Dios ofrecido una vez y para siempre, en expiación por nuestros pecados. Segundo subtítulo del capítulo 1. La misa como memorial eterno del sacrificio de Cristo en la cruz. 19. En la Biblia y en la liturgia de la iglesia, cuando el sacrificio de la misa se le llama conmemoración, significa mucho más que recordar el sacrificio de Jesús en el Calvario. Significa que cada vez que la misa es celebrada, el sacrificio de Jesús en el Calvario que ocurrió en el pasado, se hace realmente presente para nosotros en la misa aquí y ahora. Esto solo es posible porque siendo nuestro Señor el sumo sacerdote eterno, que ha vencido a la muerte, el ofrecimiento de sí mismo en la cruz, es un acto de amor eterno. La carta a los hebreos señala claramente la naturaleza eterna del sacrificio de Cristo. Como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Hebreos 7, 24 y 25. 20. Por consiguiente, en cada misa Jesús no es ofrecido de nuevo, sino que nosotros, el cuerpo místico de Cristo, somos asumidos en el único sacrificio en el Calvario por medio del sacerdocio de Cristo. El sacrificio de Jesús en el Calvario se perpetúa y se hace presente ante nosotros de tal manera que podamos participar en él, vinculando nuestras vidas imperfectas y pecaminosas al sacrificio perfecto y puro de Dios y recibiendo todos los beneficios divinos que fluyen de su sacrificio eterno. Esto lo hizo posible nuestro Señor en la última cena al instituir el sacramento de la Eucaristía. Mediante este sacramento, Jesús hace presente la ofrenda de sí mismo en el Calvario a todos los creyentes, en todo lugar y en todo tiempo. Desde aquella noche santa, a lo largo de los siglos, siempre y donde se celebre la misa, el sacrificio eterno de Jesucristo en la cruz se hace realmente presente. 21. Si estuviéramos en el Calvario, ¿qué llamaría nuestra atención? 22. Veríamos a Jesús jadeando por aliento, su mirada parecería alternar de abajo hacia arriba, viendo primero hacia nosotros con misericordia y anhelo, y segundo hacia arriba en entrega a su Padre. ¿Diríamos simplemente gracias o nos sentiríamos obligados a darle una respuesta compasiva? Cuando asistimos a la misa, ¿buscamos unirnos a Jesús en su entrega total a la voluntad del Padre? ¿Traemos nuestras imperfecciones, nuestros trabajos y nuestros pecados y los ponemos ante Jesús para ser consumidos por su muerte? ¿Decimos junto con Jesús en tus manos, Padre, también encomiendo mi espíritu? ¿O en vez elegimos permanecer esclavizados a nuestro pecado? 22. He escogido las palabras Veneremur Cernui para el título de esta exhortación, las cuales provienen del himno Tantum Ergo, que cantamos al final de la Adoración Solemne. Estas palabras, compuestas por Santo Tomás de Aquino, se pueden traducir como Veneremos con el cuerpo postrados, o Veneremos reverentes. Mis queridos hijos e hijas, Jesús, nuestro Dios y Señor, se encuentra presente para nosotros en el sacramento de la Eucaristía, en el sufrimiento de sí mismo al Padre y la efusión de su misericordioso amor por nosotros. Adorémoslo con una reverencia cada vez mayor. 23. Ya sea que seamos fuertes o débiles, los animo a que oren por obtener la gracia de la fe en la presencia de Dios en la Eucaristía, así como también por la gracia de adorar como lo hacen los ángeles. Esto es por lo que ora la iglesia cuando termina el prefacio e inicia la oración eucarística con las palabras. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo Señor, Dios del Universo. Misal Romano, prefacio de la plegaria eucarística. 24. Es en la Eucaristía en donde nuestro Señor se encuentra con nosotros y se convierte en nuestro fiel compañero en cada instancia de nuestra vida. Después de la misa, las hostias consagradas restantes se reservan en el tabernáculo para que la sagrada comunión pueda ser llevada a los enfermos y para que a lo largo de la semana podamos venir y orar en su presencia. Nuestro Señor desea permanecer con nosotros para que siempre que lo necesitemos lo encontremos allí para ser nuestra luz, fuerza, consuelo y guía. 25. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Desde aquella última cena del Jueves Santo hasta el día de hoy, nuestro Señor Jesús ha cumplido fielmente su promesa. Donde quiera que haya un sagrario en el mundo que contenga la Eucaristía, Jesús está verdaderamente presente entre nosotros. Su presencia no es como un recuerdo o un símbolo que una persona guarda en un álbum de fotografías. Jesús se encuentra presente de manera verdadera, real y substancial en la Eucaristía. El Catecismo afirma, En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y, por consiguiente, Cristo entero. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1374. El mismo Jesús que caminó por los campos de Palestina, el mismo Jesús que predicó, curó a los enfermos y resucitó a los muertos, el mismo Jesús que sufrió, murió y resucitó, está realmente presente en la Eucaristía. Verdaderamente nuestro Señor está siempre cerca de nosotros y podremos recordar con alegría las palabras exultantes del Deuteronomio 4.7. ¿Existe, acaso, una nación tan grande que tenga a sus dioses cerca de ella, como el Señor, nuestro Dios, está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? 26. El valor de cada misa es inconmensurable. La gracia hecha tan accesible a nosotros en la misa, donde Jesucristo está siempre presente, es inescrutable. Es aquí donde se nos obsequia una calidad y abundancia de vida que va más allá de este mundo.